Zen en movimiento Zen en movimiento Zen en movimiento busca utilizar energías, poderes, condiciones que todo ser humano posee. Zen nos enseña a ir en ese camino de búsqueda hacia nuestro centro, nuestro balance, nuestro equilibrio, nuestro control y nuestra calma mental. ¿Cómo mantener el estado mental horizontal y estable en los momentos críticos de la práctica o competición en golf y no decaer entre ellos? El propósito es darle a los golfistas esta opción de preparación mental para una mejor eficiencia en su swing, mejor desempeño en sus prácticas o competencias a través de Zen en movimiento. A través de la enseñanza de la respiración Ki, ustedes podrán encontrar el camino para entender el presente, el momento de la acción y adquirir las condiciones mentales necesarias para tener un buen balance emocional en el momento del swing. Zen en movimiento permite educar mentalmente al golfista que pueda sentir e instruir instantes antes del momento de hacer o tomar cualquier decisión. Zen en movimiento es adquirir una actitud y poder mental para utilizar la mente y el cuerpo al 100% de su capacidad a través de las acciones y reacciones en movimiento. Poderes del Zen Jipsu, poder mental Shin, actitud mental Ki, energía interior Waza, nuestro cuerpo Waza, nuestro cuerpo Shin, ki, Waza Mente, energía, cuerpo Utilizando estos estados, la persona o el deportista puede hacer uso y tener control total del movimiento a realizar, sea cual sea la circunstancia de la actividad a ejecutar. Shin Actitud mental Actitud mental Actitud mental positiva Actitud mental negativa Actitud mental centrada en nuestra personalidad, con la cual haremos, ejecutaremos cada uno de los movimientos de nuestro swing. La respiración ki nos lleva a nuestro centro, a nuestro balance mental, a nuestro balance físico, a nuestro equilibrio mental, a nuestro equilibrio físico, a nuestro control mental, a nuestro control físico, a nuestra calma mental, a nuestra calma física, a nuestra armonía mental, a nuestra armonía física, a la confianza mental de hacerlo y a la confianza física de hacerlo. ejecutarlo a través de un swing. ¿Cómo puedo ayudarlo con Zen en Movimiento? Mi programa por internet, Coaching Zen en Golf for Skype. ¿Es usted un jugador de golf profesional o un aspirante a hacerlo o un amateur con excelente juego o simplemente quiere mejorar su juego y su actitud al hacerlo? ¿Usted tiene dificultades consigo mismo en el campo? Cuando juega siempre tiene uno o varios hoyos que dañan la ronda. ¿Tiene dificultades con su aiming? ¿Siempre está en dificultades en sitios que no quisiera estar? ¿Su pod promedio por ronda no es de su satisfacción? ¿Su chipping no es de lo mejor? ¿Su approach no es la mejor aproximación a la bandera? ¿Su porcentaje de driver en fairway no está bien? ¿Su porcentaje de regulación en green es baja? ¿Cuántas otras? ¿Cómo mejorar todo esto? Con Zen en Movimiento usted puede utilizar los poderes mentales controlando las condiciones del entorno del campo. Con la actitud mental que se debe utilizar en cada uno de los golpes y movimientos técnicos del golf. Canalizar y utilizar el poder interior de su energía en cada movimiento específico de su swing. Utilización del cuerpo al 100% en cada técnica de golf. El coaching Zen en golf consta de entrenamiento mental a través de la respiración ki. Entrenamiento de la memoria muscular. Aplicación de lo mental a lo técnico en los movimientos específicos del swing en las diferentes áreas del golf. Adquirir el estado mental ideal para utilizarlo en su swing de golf. Conocer el momento de máximo impacto en el golf, tempo, preparación física muscular, flexibilidad, etc. Evaluaciones del programa. Tendremos mensualmente resultados sobre el entrenamiento. Podrán hacerlo y verlo por internet, en su TV, en su PC, en su iPad, en su iPhone. iPhone. Contácteme. Soy Iván Mayor, maestro Zen y Sensei en Karate Do. Con una experiencia de más de 50 años en las artes marciales. Además, hace 42 años practico golf y siempre me he preguntado y sé que hay dos artes marciales. Las artes marciales orientales y el arte marcial occidental. En este caso, el golf. Es el único deporte donde usted es el único responsable de hacerlo, de ejecutarlo y hacer un score de acuerdo a sus pretensiones. Eso es un arte marcial. Cuando usted puede hacerlo, cuando usted puede responder a lo que usted realmente desea, individualmente. Con ser en movimiento, a través de la respiración Ki, usted podrá encontrar su centro. La forma como controlar sus emociones, como tener calma mental para hacerlo, para controlar su swing, controlar su velocidad, controlar sus emociones y tener éxito en lo que busca. Tener un buen score. Es ahí donde entra el ser en movimiento a ayudarle. Es ahí donde yo entro como maestro Zen a ayudarlo en su golf. Ese es mi mensaje. Iván Mayor. Vaya. 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 Gracias por ver el video.